Pero amigos, que ven nuestros ojos, sí, mírenlo, vive, amigos, aunque no lo crean, es un piloto de Air Condor, mírenlo, es tan fanático, pero tan fanático de la línea de Nazca, que se las ha tatuado, se las ha tatuado en toda la cara. Perdón, perdón, no es tatuaje, son mis arrugas normales, naturales, la mucha honra. Mucha honra, con el tiempo que le queda. Disculpe, caballero, dígame, ¿cuál es su nombre? Jonathan Reich. ¿Jonathan Reich? No me digan que usted es descendiente de María Reich. No, 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 usted está hablando de la bebé. Perdón, la bebé, ¿cómo que la bebé? Claro, María es mi hija. ¡Ay, Dios mío! Dios santo, Dios mío, este hombre es pena. Díganos, ¿qué pasa con las... contéstenos antes que se desintegre. Sí, 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 gracias. Díganos, díganos, ¿qué pasa con las avionetas? No arrancan, no vuelan, no funcionan, ¿qué pasa? No les dan mantenimiento. Bueno, no se puede dar mantenimiento, fíjese usted, porque el mecánico sí ha muerto, desgraciadamente. ¡Oh! Sí, sí, mire, la vez pasada se fue este, el mecánico, a probar una avioneta allá por los Alpes y nunca más regresó. ¡Oh! Se llevó a probar la avioneta a los Alpes y ¿cómo se llamaba el mecánico? El difunto se llamaba Jorge Chávez. ¿Cómo? ¡A la miércoles! O sea que desde el año 1910 no le dan mantenimiento a las avionetas. Así es. Y si usted me ha dado un permisito, este, me están llamando. ¿Quién, los turistas? No, me están llamando del más allá. ¡Ahí voy, muchachos, ahí voy! ¡Ya se va! ¡Ahí voy! ¡Qué barbaridad! Ahí están las avionetas que no sirven para nada. ¡Oh! Pero que ven nuestros ojos. Estamos viendo un turista que no ha perdido la fe en el turismo nacional. Este, vamos a abordarlo. Debe ser gringo. ¡Squeume, esquume, mister! Entonces debe ser japonés. ¡Arigato, arigato! Tampoco hace caso. Entonces debe ser franchute. ¡Excuse me, excuse me, monsieur! Parece que le duele. ¿Sabe de cosa? Disculpe que seamos pesados, pero la gente quiere conocer la identidad. El único turista que ha quedado en las líneas de Naka. Bueno, no nos queda otro, tenemos que retirarnos para no molestar a este turista, porque después nos ha dado unos buenos dólares en nuestro país. ¡No podemos dejar de conocer la identidad de este hombre! ¡Díganos quién es usted! ¡Oh, no! ¡Pero si es Michael Jackson! Michael, dinos, ¿qué haces aquí en el Perú, en los dominios de María Reiche? Oh, bueno, he venido por aquí porque me han dicho que los niños de Nazca lo tienen abierto. ¿Qué? ¿Cómo que lo tienen abierto, desgraciado? ¿Cómo es posible? ¡Qué gran tremenda barbaridad! Explícanos que estás hablando, enfermo y sexual. ¿Cómo es eso que los niños de Nazca lo tienen abierto? ¡Ya, ya, ya! Un ratito, un ratito. Ya, ya, espérate nomás, espérate, la tanda, no más, imbécil. Los niños de Nazca lo tienen abierto, pero lo tienen abierto al ingreso a las líneas. No, ¿viste mi escopeta? No, ¿viste, no? Para decir que los niños tienen el ingreso libre a las líneas, claro. Oh, exacto. Lo que pasa es que en mi país se dice, en mi país se dice Open, y Open es abierto. Ah, claro, claro, sí, sí. Bueno, dice... Lo que pasa es que todavía no domino bien el Españapol, ese es el problema. Claro, sí, por supuesto. Dinos, este... Oye, dinos, oye. ¡Vaya, espanta, pájaro del diablo! ¿A qué has venido aquí a Nazca? Bueno, he traído a mis niños para que conozcan las líneas. Ah, muchas gracias, te lo agradecemos impulsando el turismo al Perú. Así es. Pero antes de traerlo, los he volteado y los he clavado a todos. Desgraciado pedófilo pedigasta, revienta pañales entre los acunas. Cuéntanos, explícanos cómo es que los volteas y los clavas a los niños. Oye, oye, taraz. Yo me refiero a que... En Perú hay una epidemia de influenza. Ajá. Por eso, antes de venir, los he volteado toditos y los clavé con mi jeringa pa' vacunarlos. ¡Ah! Mira, Michael, mira lo que han hecho, mira. Bueno, pasaste raspando basura. Mira lo que han hecho, Michael. Michael, dinos, amigo, ¿qué más haces con las criaturitas? Oh, bueno, a los que se porten bien, los subo a mi pajarón y los hago gritar. Oye, desgraciado, infeliz, maldito, pederasta, abundador de niños. Explícanos cómo es que los haces subir a tu pajarón y los haces gritar. Explica, explica, explica. Lo que pasa es que me traje de mi zoológico un pajarón y ahí los subo a los niños para que se pasen y griten de alegría. ¿Qué? ¿Un pajarón? ¿Un pajarón? ¿Cómo que un pajarón? Oh, esa ave que es grande y no vuela y cuando tiene miedo esconde la cabeza en la tierra, ¿cómo se llama? Disculpa, Michael, no estarás hablando de la avestruz. Oh, sí, la avestruz. A ese pajarón yo me refiero. Ahí los subo a los niños. Claro, la avestruz. No hay otro, ¿no? Bueno, y luego de pasearlos en tu avestruz, ¿qué más haces con los niñitos? Oh, a los más grandecitos. Les digo que me jalen el pellejo. ¡Cómo que te jalen el pellejo, infeliz! Esto no se lo ha quedado así, va a saber. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desgraciado abusador! Cuéntanos, cuéntanos cómo que los niños te jalen el pellejo. Lo que pasa es que como aquí, aquí en las líneas de Ica, hace mucho sol en las pampas, entonces siempre me da iris y pela. Y cuando me da iris y pela comienzo a pelarme toda la espalda. Entonces yo les digo a los niños más grandecitos que me jalen el pellejo de mi espalda. Que me pelen, que me pelen. Bueno, en ese caso, disculpa, Michael. Vamos, vamos, vamos. Tiene algo de lógica. Bueno, la verdad que yo también me estoy pelando. Oh, si quieres te jalo tu pellejo. ¡Ay, no, no, no! Dime, ¿cómo matas la tarde, Michael? Oh, bueno, me los llevo a todos los niños y nos metemos a bañar a la laguna de la Huacachina. ¡Ay, qué tierno! A la laguna de la Huacachina. Dime, ¿y no tienes miedo que se ahoguen los bebés? Oh, no, si todos se agarran de mi palo. Oye, ¿cómo es que se agarran de tu palo? Ah, no, esto no puede ser. Enfermo basura. ¡Dialgo! ¡Salva! ¿Cómo puedes hablar de eso? Exijo una explicación. ¿Cómo es que se agarran de tu palo? No, de mi palo, de mi palo, de mi caballo negro, mi palo, esto, mi palo. Michael, ¿no será de tu pelo, de tu cabello negro? Oh, sí, eso mismo es lo que quería decir. Por decir pelo, dije palo. Lo que pasa es que no domino bien el castelluno. Todo se agarran de mi pelo. Ay, te estoy viendo, yo te estoy viendo, ya. Espérate nomás, espérate. Bueno. Espérate nomás a la salida imbécil, vas a ver, te voy a agarrar. Eh, dime, Michaelcito, ¿alguna anécdota con los niños? Oh, sí, me acuerdo y me da mucha risa. Ajá, te causa gracia. Bueno, comparte la anécdota, cuéntanos, ¿qué cosa ocurrió? Bueno, resulta que estábamos tomando desayuno y había un niño rubio de ojos azules. Era blanco, alto. Le gustaba quebrarse de vez en cuando. Cuidado, 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 que te equivoques, yo no sé. Teníamos unas... Sospecho, sospecho. Yo siempre le agarraba su codito. Oh, sí. Y de pronto, resulta que a todos les había dado su café con leche. Ajá. Y sin querer, pasé por su lado y... Le boté el café con leche y se bañó todito su ropa. Ah, sin querer. Entonces, me vi obligado a mandarlo a bañar. ¿A bañar? Y no me digas que se demoró mucho en la ducha. Oh, que comes, que adivinas. Claro que sí, se demoró. Te conozco, monstruo bacalao. Y dime, luego, ¿qué ocurrió? Bueno, lamentablemente, como se demoraba mucho, yo me preocupé demasiado. Y fui a ver sin querer qué era lo que pasaba en el baño. Ah, sí. Entonces, agüentaste en la ducha, seguramente. Exactamente. Pero como hacía tanto calor, me vi obligado a desnudarme para sentirme fresco. ¡A desnudarte! Bueno, ¿cómo agüentaste en la ducha? Bueno, me acerqué a la cortina de la ducha y sin querer me asomé. ¿Puedes hacerlo de nuevo, Michael? Es necesario. Queremos que te vea el juez. Ah, bueno. Y luego, ¿qué más pasó? Bueno, y Fonde le hice una bromita y el niño se molestó conmigo. Una inocente broma. Bueno. Así es. ¿Y cuál fue la pequeña bromita al niño? Cuenta. Bueno, le dije que su pipilí parecía una teja de limón. ¡Ay, qué tierno, Michael! Como una teja de limón. Ah, seguro por lo chiquita y blanquita. No, no, por lo así. ¡Mátenlo!